Vamos a hablar con un querido amigo, yo he tenido grandes amigos en esa disciplina que fue la democracia cristiana, como Salvador Buzaca, Cerro, tantos hombres que fueron muy importantes dentro de la democracia cristiana y dentro del paño nacional de la política. Carlos Lionel Trabulci, ¿cómo te va? Horacio Frega te habla. Hola Horacio, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, tanto tiempo y un placer estar con tu gente. Sí, aparte estamos con Diego Carbone y con Julio Ricardo compartiendo unos minutos esta tarde. La democracia cristiana es un sello que en las últimas décadas ha cristalizado una idea muy cercana a lo nacional, a lo popular. ¿Cómo se te ocurrió ir solo en esta campaña? Bueno, lo que sucede es que nosotros venimos desarrollando hace muchos años un modelo de desarrollo de país que le he puesto Argentina Azul. Y creemos que en este momento donde se debaten planes económicos, que no es más lo mismo, es pan para hoy, hambre para mañana, desde Martínez Dios que venimos discutiendo planes económicos, y siempre el perjudicado es el pueblo, y acá lo que tenemos que debatir es el proyecto de país hacia donde vamos. Y entonces nosotros tenemos una nueva visión estratégica, que es lo que proponemos y lo que queremos llevar al debate al Congreso para concientizar y para ser parte de la agenda pública, una nueva visión estratégica donde el mar asuma un rol coprotagónico de la matriz productiva industrial. Nosotros estamos convencidos que tenemos dos argentinas y media sumergidas y que debemos reflotarla. Tenemos una costa de 6.816 kilómetros lineales, desde la desembocadura del río de la Plata hasta la bahía La Pataya en Tierra del Fuego. Y hacia la forma continental de nuestro mar, que son más de 6.500.000 kilómetros cuadrados. Si tenemos en cuenta que nuestro territorio continental son 2.780.000 kilómetros, dos argentinas y media están sumergidas, tan o más ricas que lo que tenemos en el continente. Y es el momento de dejar de darle la espalda y hacer mano de esto para poder darle respuesta a los grandes problemas que tiene la Argentina. Fíjate que el último plan trienal que hubo donde se pensó en el mar fue en el 74 y quedó trunco en el 76. Fue el último plan trienal. Hace 50 años que no miramos el mar. ¿Y qué es lo que pasa en el mar? Lo están depredando las potencias extranjeras. Se nos llevan nuestros recursos marítimos, nuestros recursos energéticos, se llevan petróleo, gas, y hasta tienen el atrevimiento, como el Reino Unido, de hacer la base militar más importante de Sudamérica en la zona de Malvinas. Entonces, creo que la Argentina tiene toda la posibilidad, en una planificación a 20 años, de duplicar el Producto Bruto Interno, generando rápidamente fuentes de trabajo, terminando con la inflación, con crecimiento, frenando el déficit fiscal, el gasto público. Es decir, lo maravilloso y la importancia trascendental que tiene el mar para la economía y para el futuro argentino es impresionante. Nosotros tenemos todo un desarrollo, todo el desarrollo de proyectos de leyes para generar el andamiaje para el gobierno que sea, no importa el gobierno que asuma. Por eso no llevamos candidatura a presidente. Porque acá no es estar de un lado o del otro lado de la grieta. Acá está a favor de lo que el pueblo necesita. Entonces, cualquier presidente que gane las elecciones estaría en condiciones de poder llevar adelante este proyecto de país que va a satisfacer las necesidades que tenemos. Y fíjate que el mundo está mirando al mar nuevamente. La humanidad nació en los océanos, pero le hemos dado la espalda al mundo sistemáticamente. Conocemos el universo, pero no conocemos el mar, no conocemos el fondo de nuestros océanos. Fíjate, recién se ha hecho la segunda conferencia sobre océanos en Lisboa el año pasado. La segunda, organizada por Naciones Unidas. Y ahí se llegaron a conclusiones sorprendentes. Con el 2% de la extensión marítima, estamos en condiciones de sextuplicar la producción mundial de alimentos. Sextuplicar. Imaginate lo revolucionario que es esto. Lo cual nos permitiría empezar a sustituir lo que es la producción agraria hacia el mar, logrando reforestar nuevamente el continente, combatiendo el cambio climático, por ejemplo. Es decir, hay cosas impresionantes. También concluyeron que el mar nos puede multiplicar por 40 la generación de energía que el mundo necesita. Es multiplicar por 40 energía verde, energía no contaminante. Es terrible lo que nos puede dar el mar. Estoy totalmente de acuerdo. Vos vas como candidato a... Primer candidato a diputado nacional por el Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me alegra que lleves a Valdés, un hombre que quiero mucho, del sindicato del vidrio en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Un hombre muy querido por mí. Un sindicalista de ley, probo, un grano del ser humano que ya vamos a convocar. Es que nosotros queremos conversar con todos los sectores, porque te vuelvo a repetir, la idea de no llevar precandidatos a presidente tiene que ver con esto, de poder generar un ámbito donde podamos dialogar con todos sin confrontar. Acá es un proyecto de país. Vos fíjate que nosotros tenemos la posibilidad, a través de este proyecto, de terminar con la pobreza estructural en Argentina, algo que no se ha planteado nunca. ¿Y cómo? A través de una política poblacional y urbana, que tienes como meta el generar unas 100 primeras comunidades sobre la costa argentina, en esos 6.816 kilómetros lineales que te comentaba al comienzo, de 20.000 personas cada comunidad que van a trabajar con un negocio relacionado directamente con el mar, desde los que menos capacitación requieren, hasta los más sofisticados intelectualmente, empezando con lo que puede ser la recolección de basura, el reciclado de basura, lo que puede ser el chacinado de pescado. Con el pescado nosotros podemos hacer chorizos, salamines, gondiola, mortadela, lieverbos. Sin embargo, no tenemos cultura marítima nosotros, y somos un país marítimo, pero no tenemos esa cultura. Pero podemos venderla al sudeste asiático y nos dejaría terribles divisas para el país. Pero para eso necesitamos recuperar los astilleros de Río Santiago, hacer una flota de pesca, y proveerle a la Armada Argentina y a la Prefectura los navíos para controlar a los pesqueros piratas. Efectivamente, dentro de la propuesta está el desarrollo de la industria naval. Nosotros necesitamos construir en los próximos 20 años 400 buques, 200 buques para la marina mercante, para recuperar esa marina mercante que ha sido desguazada, y 200 para el control de nuestra plataforma continental en nuestros mares. Eso significa unos 34 a 40 mil millones de dólares a 20 años. Uno se pregunta, ¿y de dónde sacamos ese dinero si nos dicen que no tenemos un peso? En primer lugar, tenemos la posibilidad de generar buques para lo que es la marina mercante, teniendo en cuenta que nosotros estamos pagando de flete en el canal troncal Paraná-Paraguay, la famosa hidrovía, de 5 mil a 7 mil 500 millones de dólares al año. Quiere decir que a 20 años estamos pagando de flete entre 100 mil y 150 mil millones de dólares. Buque que se fabrica, buque que empieza a trabajar, divisas que queda en el país. Pero por el otro lado, nosotros hoy, en el presupuesto 2023 que se está ejecutando, tiene replicado el mismo presupuesto del 2022 y del 2021, los cuales se ejecutó el 40% en políticas de género, 11 mil millones de dólares. Nosotros necesitaríamos 2 mil millones de dólares al año para poder en 20 años fabricar estos 400 buques con industria nacional. Esa industria nacional que hizo honor cuando se crea, cuando se funda Río Santiago, principios del siglo pasado, donde nosotros éramos punta de tecnología naviera, construyendo el 100% de los buques acá en el país. No solamente los de marina mercante, sino los de la Armada. Por lo tanto, la Argentina está en condiciones de recuperar esto. Tenemos los fondos de dónde sacarlo y poder empezar ya a este desarrollo que yo les estoy planteando. La industria naval es una de las necesidades que tenemos, pero también está la industria pesquera. Nosotros estamos exportando unos 1.800 millones de dólares al año, cuando en el mismo periodo nos están depredando, en la famosa milla 201, de 3.000 a 10.000 millones de dólares. Y esto se puede solucionar con decisiones políticas, porque al llevar adelante una promoción tributaria, no subvención que está prohibido mundialmente, a pesar de que China subvenciona sus barcos, y nosotros no le decimos nada a los chinos, le seguimos abriendo las puertas y le queremos dar un puerto en el sur, ya le dimos en Neuquén Espacio, y le queremos dar la famosa ruta de la seda y darle el control de la hidrogría Paraná-Paraguay. Es un gusto, perdón, es un gusto poder saludarlo. Y perdóname, usted está hablando de un tema que me es ajeno, pero me aparece rápidamente la imagen del río Paraná saliendo al río de la Plata y conectándose con el océano y el mundo. ¿Estamos aprovechando realmente bien, realmente a fondo, esa vía de comunicación? No, no la estamos aprovechando. No le estamos haciendo caso, lo que ya Belgrano decía, que las riquezas de un país productivo van de la mano de un país navegante. Nosotros hemos renunciado a ser un país navegante y por eso estamos pagando estas consecuencias de que todo nuestro dinero se lo van llevando los de afuera. Y nosotros hoy, en esta salida al océano, hacia el alta mar, estamos utilizando la parada en Uruguay, cuando nosotros podríamos generar un desarrollo propio con el canal Magdalena, que ya van tantas veces la propuesta de que lo van a desarrollar y nunca terminan de hacerlo. Que el canal Magdalena podría unir todos nuestros puertos marítimos del sur con la hidrovía hacia nuestros puertos del norte por el río Paraná. Y esto permitiría a que se respetara las leyes nacionales de los embarcados que establece que en barcos de cabotaje la tripulación debe ser argentina. Como ahora recalan en Montevideo para poder ingresar a la hidrovía, entonces eso lo consideran viajes internacionales y los buques que vienen de la Patagonia pueden venir con personal extranjero, violando esta ley argentina. Y si tenemos mucho para trabajar nosotros en nuestro país, mirando al mar lo que nos va a dar un futuro extraordinario. Carlos, ya nos vamos a volver a comunicar. Julio Ricardo y Diego Carbone que están conmigo, están muy atentos, escuchándote, han hecho buenas preguntas. Solo te quiero decir como una metáfora, menos género y más barcos, ¿no? Eso es lo que quisiste decir. Efectivamente, efectivamente, sin dejar de lado el grave problema que es la desigualdad entre el varón y la mujer y el tema de la violencia contra las mujeres, que también es violencia contra los hombres. Porque nosotros vemos también a diario como hay jóvenes que son golpeados, que son masacrados, son varones, no son mujeres. La violencia está instalada en la sociedad argentina y podría decir en el mundo. Es decir, que hay que trabajar muy fuerte contra la violencia de todas las personas. Por eso yo no niego el tema de trabajar en el género. Lo que digo es que no podemos desperdiciar semejante cantidad de dinero que a la Argentina no le sobra en actividades que no reditúan lo que el pueblo hoy necesita, que es trabajo y poder tener comida en la mesa de su familia. Por eso los invitamos a que nos acompañen a la democracia cristiana. Hacemos la lista 5A en la Ciudad de Buenos Aires, hacemos por Cava, donde presentamos solamente candidatos a diputados nacionales y al Parla Sur, porque vamos a llevar al Congreso estas propuestas y los invitamos a reflotar la Argentina sumergida. El cambio está en el mar. Carlos, un abrazo grande. Yo tengo grandes recuerdos, ya te dije en el principio, de Salvador Buzaca, de Cerro, de Conte, de tanta gente que ha militado dentro de la democracia cristiana. Te mando un fuerte abrazo, te mandamos un gran abrazo y espero que logres estar en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los tres y traten de impulsar esta idea porque es tan necesario que discutamos proyectos de país y no planes económicos que solamente es para algunos vivos en detrimento del pueblo en general. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.